Era que debía pagar alrededor de 10 millones de pesos, o para que la gente saliera o para yo poder entrar al asentamiento. Que ya otro candidato a la alcaldía había pagado el doble de esa cifra y perfectamente podía moverse como pez en el agua. Aquí los violentos son los que están mandando, son los que tienen su propia ley. Y pues es triste ese panorama. Hay claramente signos de violencia política contra la mujer. Les asusta, les da pánico que una mujer esté en el escenario político con posibilidades por primera vez en la historia de llegar a regir los destinos de Barranca Bermeja. Y que vaya a cortar o a tratar de eliminar de raíz los dos cánceres que tiene Barranca Bermeja. Que definitivamente son la violencia y la corrupción. Yo voy a solicitar a las instancias pertinentes a que para el día de elecciones haya un alcalde ad hoc. Porque definitivamente el alcalde actual no va a brindar las garantías necesarias para la transparencia del proceso electoral. De manera particular yo voy a seguir en la contienda electoral.